de la región. Sandro de América, lo mejor, por el trece. Estuvimos juntos durante todo el día. Llegó la hora de hacer un alto. Somos Canal trece S.A. El director responsable y representante legal es su director ejecutivo y gerente general, señor Javier Ignacio Urrutia Ushua. Domiciliados en Inés Mateo Rejola cero ocho cuarenta y ocho. Providencia, Santiago. Nos vemos mañana. Inés Mateo Rejola OK. Cross datar. Z Rogers Hocajot. Ba Fiat. Do Mar Inés Mateo Rejola Cero. Unõe en día. Unõe en día. Unõe Gracias.